Y continuamos con la información en esta edición de hoy lunes en de latinos y es que el fin de semana comenzó con fuerza la votación temprana en los condados Lee Collier y Glades en docenas de edificios públicos se pudo ver a personas haciendo filas para votar y hacer que sus voces cuenten en el resultado final. Más allá de las razones personales y los nombres de los candidatos, todos concuerdan en la necesidad de votar y hacer valer su opinión. La votación temprana está disponible diariamente desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche en 10 edificios del condado Lee y 8 centros en el condado Collier. En ese condado, el supervisor informó que han votado 2.887 personas, mientras que en el condado Lee han sufragado 3.260.